¡Muy buenos atmanicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, nuevo gameplay de una demo, Arieta of Spirits, un título que lo tenéis en formato físico, que la verdad que es una pasada, es una pasada, tiene guiños sobre todo a juegos como The Legend of Zelda A Link to the Past, y bueno, vamos a traer la demo ya hacía tiempo que la queríamos traer, y bueno, al final no pudimos traerla al principio, nada más salir, así que aprovechamos ahora, por si no lo conocíais, para que le deis una oportunidad, porque la verdad que es una maravilla, y esperamos de verdad que lleguéis hasta el final del vídeo, al final del gameplay, gracias por darle me gusta, gracias por suscribiros al canal, y por supuesto, recordad que subimos vídeo todos los días a las 4 de la canaria, ¡vamos a darle caña! Bueno, increíble, increíble, ¿eh? Arieta of Spirits, la verdad que, bueno, intenta recordar, ¿no? Esos juegos, bueno, de 120, o sea, perdón, de 16 bits, voy a decir 128, no, no, de 16 bits, pues eso, de Mega Drive, de Super Nintendo, y bueno, yo creo, bueno, creemos, ¿no?, por lo que hemos visto, que lo consigue, entonces ahora tenemos que probar la demo para comprobarlo, ¿no? Pero, bueno, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿verdad?, en el cierre de Spirit Games, los desarrolladores Red Art Games, que también han estado ahí detrás apoyando, y bueno, es que es una maravilla, es una maravilla, ¿verdad?, no me olvidéis que no. Vale, a ver, aquí en juegos, idioma español, perfecto, temblor de pantalla, se puede activar o no, ¿vale?, se puede desactivar, y bueno, aquí te he indicado, compras la versión completa, vale, vamos a utilizar este, normal, vamos a poner el normal, pero tenéis varios niveles de dificultad, vale, vamos a ver, se guarda el produce automáticamente, perfecto, cuando se vea este icono, y bueno, la verdad que también es un puntazo, ¿no?, el hecho de que esté en español, que hay mucha gente que, bueno, que lo tiene en cuenta, ¿no?, antes de comprar un juego, sí está en español, ¿no?, hay veces que si está en inglés, pues le echa un poco más, le echa para atrás, ¿no?, pero, mira, mira qué presentación más maravillosa, ¿eh?, ¿cuánto queda?, jeje, ya casi estamos, ¿eh?, media hora o así, iremos a la costa y cogeremos el barco allí, ni que fuera la primera vez que vienes, jeje, es maravilloso, ya, vale, entonces ahora, bueno, parece que, bueno, la protagonista es la hija, ¿no?, de estos, de estas personas, ¿vale?, ahí están sus padres, es rarísimo, ¿vale?, seguro que va a haber que arreglar la cabaña, y no me gustaría que la casa de la abuela se deteriorase, ni a mí, ¿vale?, anímate, mamá, jaja, mira quién habla, ¿eh?, ya ni me acuerdo, oh, mira, que es precioso, ¿eh?, ¿creéis que le gusta la fría?, no, seguro que está buena, jaja, muy bien, vale, vale, estoy seguro de que todo va a ser como antes, bueno, ahora vamos a ver, ¿y esto ahora?, la transición, ¿no?, guay, no, qué guay, es que, si es que te venden los juegos, o sea, aunque no quieras comprarlos, te venden los juegos, que te los venden ya, que sí, que sí, que sí, es que te va a gustar, y es verdad que todo te gusta, es una maravilla, mira, mira esto, jaja, qué bonito, vale, entonces entiendo que hemos llegado hasta ahí, y esta es la protagonista, vale, nos podemos desplazar, podemos ver los controles por ahí, podemos usar tanto la cruceta como el stick, eso está muy bien, vaya viajecito, estoy agotada, vale, tengo un trabajo que hacer, jeje, vale, tu madre necesita ayuda con algo, debe estar en la cabaña, vale, pues vamos a, vamos a la cabaña, creo que voy a empezar con las zonas verdes, en el jardín parece uno selva, vale, pues vamos a ver a, a nuestra madre, a ver qué quiere, parece la verdad, que el jardín está destrozado, destrozado, parece que por ahora nada de ir a la fuente de la floresta, y hay un tronco, sé que hay un árbol en mitad de camino, creo que voy a empezar retirándolo, vale, estoy seguro que, claro, que lleva todo el día, seguro que lleva todo el día, vale, para ver los objetivos, debe ser este, el men, ahí está, objetivo, ahora como va, claro, vale, pues tenemos que ir a la cabaña, entramos, ah, mira aquí, que guay, que es maravilloso, es increíble, vale, a ver qué nos dicen, necesitas ayuda con algo, acabo de empezar a hacer la cena, pastel de manzanas, no hemos tenido manzanas, vale, si vas a recoger unos cuantas manzanas, ah, vale, al oeste de la cabaña, vale, tenemos que ir al árbol grande, ¿no? tal, venga, voy a por ellas ahora mismo, vale, pues vamos a por ellas, vamos a ir por aquí, al oeste, así que vamos por aquí, no debería estar muy lejos tampoco, ¿y ahora? ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja! Estos están en todas partes, ¿a dónde vas? Bueno, vamos a por manzanas, va a hacer un pastel de manzanas, que bien, con lo que me gusta, tal, ten cuidado, ah, están revoltosas y hay un montón en la isla, vale, o sea, deben ser unas criaturas revoltosas, ¿eh? ¡Una espada! ¡Espada de madera! Vale, con Y podemos atacar, ya cumplo 13, jejeje, no quiero que te piquen, ¿eh? Si esas sinvergüenzas van a por ti y ataca, vale que no está afilada, pero es de madera maciza, seguro que las deja atontadas, vale, perfecto, ¿te acuerdas de cuando correteabas por aquí de pequeña agitando esa espada? Jeje, vale, bueno, voy a por esas manzanas, esto es maravilloso, es que, es difícil, es difícil decirle que no, bueno, ¿eh? ¿Veis? Ahora sí podemos cortar estos arbustos, las ardillas, seguramente nos, nos hablan de las ardillas. Ah, bueno, abejas, ¿no? También está por aquí. ¡Toma, abeja, afuera! ¡Hasta nunca! Bueno, el control es bastante suave, ¿eh? Avispa irritada, ponía ahí, ¿eh? Es bastante suave, muy, 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 muy cómodo. Vale, de momento solo tenemos un camino, así tampoco nos tenemos que romper mucho la cabeza. Vale, podemos ir esquivando las avispas. ¡Oh! Ahí sale otra. Exactamente, huyendo de los enemigos. A ver... Bueno, sí, hacia la derecha. ¡Qué barbaridad! Nos estamos perdiendo por el bosque, ¿eh? La banda sonora está muy bien, ¿eh? Es muy tranquila y acompaña el juego, ¿no? Vale, los manzanos están por aquí, perfecto. No íbamos muy, muy mal desencaminados. ¡Ay! Bueno, ya sabía yo. Ya sabía yo que todas no las podía esquivar. A ver, seguramente sí se pueda, pero... Pero bueno, poco a poco. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que podemos atacar así con la espada de madera. Las dejamos atontadas, realmente nos las cargamos, ¿no? ¡Oh! Ahí apunté mal. Ahora sí, vale. A ver, ¿dónde están los manzanos? Porque estaban por aquí, ¿no? ¡Oh! Y nos suelta un corazón, bien. Bueno, pero entonces tienen que estar aquí los manzanos, ¿no? O me están tomando el pelo. A lo mejor hay un camino por aquí. ¿Era este de aquí? ¿O era...? Ah, no, era el de arriba, creo, ¿no? Sí, sí, era... Era el de arriba. A ver, aquí... Bueno, podemos esquivar, podemos rodar con la B y no podemos correr. Bueno, ya, el personaje va rápido. Hay que tenerlo en cuenta. Que el personaje ya va trotando. Bueno... Vale, guay. Así, mira, si no quieres atacar, puedes rodar y esquivar a los enemigos. Vale, pues ya tienen que estar por aquí cerca, ¿no? Ah, mira, aquí. Aquí tienen que... Bueno, eh, menudo manzanos. Toma ya. El árbol grande en el medio tiene las mejores manzanas. ¿Y cómo llego hasta ellas con lo alto que están? Pues golpe... Yo qué sé, golpeando el tronco o algo. Jeje. Igual... Igual si hago fuerza consigo que caigan. Venga. Dale ahí. Eso es. Todas ellas son mías. O sea... Vale. No sé cuántas necesitaba. Pero a lo mejor ya están. Vamos a mirar los objetivos. Ah, lleva las manzanas a mamá. Claro, ahora tenemos que desandar todo el... ¿Y eso? ¡Uh! Cuidado. Un avispero. ¡Uy, boah! La señora avispa. ¡Lo siento! ¡Ja, ja! No, lo siento. Eso no te va a valer de nada, ¿eh? Tenemos que esquivar. ¡Uh! Vale. Tenemos que atacar y esquivar. ¡Ey! ¡Uh! Vaya, hombre. Me da la... 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 la pequeña. ¿Cómo cambia... cómo cambia la música, eh? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué tal? Vale, ya solo queda un corazoncito. ¡Uh! Cuidado. A nosotros nos quedan dos. No, nos queda uno. Corrijo. ¡Eh! Nos queda uno. Venga. Uno contra uno. ¡Uno contra uno! ¡No lo digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno contra uno! Desde luego es que, vamos, si se puede jugar mal a este juego, es como lo estamos haciendo nosotros. Por los pelos. Vale. O sea, a lo mejor que vuelva a la cabaña. Y ya vuelve ella sola. Para que no tengamos que... Que volver a desandar todo el camino, ¿no? Vale, exactamente. Llegamos hasta aquí. Y ahora ya sí tenemos que ir a la cabaña. Bueno, la cabaña está aquí. Vamos allá. Y le damos la... Las manzanas. Vale. Gracias. Tal. Bastaría un montón, ¿eh? No tarda nada. Avisa a tu padre que la cena está lista. Marcha, ¿no? Muy bien. Vale. Pues vamos a avisar. Eh... Por aquí no está. A lo mejor está donde el tronco, ¿eh? Vamos a ver si está donde el tronco es, ¿eh? Por aquí. Sí, ahí está. Exacto. A ver, que está ahí picando... ¡Dado un segundo! ¡Uy! ¿Qué va a hacer? ¡Ja, ja! ¡Uy, voy! Ya se lo ha cargado. Ya era hora, ¿eh? Anda, has vuelto. Vale. No han podido ir conmigo. Las avispas y tal. La cena está casi lista. Venga, vamos a poner la mesa. Vale. Bueno, una pequeña introducción al juego, pero... Pero ya por lo menos te muestran lo que puedes ir haciendo. Eh... Bueno, sobre todo el hecho de... El tema de los controles, ¿no? Esquivar, atacar... Eh... Hasta hemos tenido, entre comillas, un boss. Y, bueno, va a ser importante también la historia, ¿no? Con los personajes. ¿Te pasa algo? O me se acordará de... De la abuela, claro. Me imagino yo. Claro, llevo viniendo a esta isla todos los veranos de mi vida. Pero esta es la primera vez sin ella. Ya. No soporto ver esa silla vacía. Todo esto me trae muchos recuerdos. Claro, y siento como si estuviera aquí. Pero cuando me doy la vuelta y no está... Ya no. Claro. Bueno, un momento triste, ¿no? Le ha hecho tanto de menos. Como todos, ¿no? Era el esperar que esta visita nos despertara emociones, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, pues sí, ¿no? Es que es... Es un comienzo triste. Ya verás como mejora. Ha sido un día largo, ¿no? Con el viaje, además. Así que igual deberíamos dormir un poco, ¿no? Pues sí. Vale, entonces ahora nos vamos a dormir. Y entiendo que al día siguiente, ¿no? Será cuando... Cuando volveremos a tener el control, ¿no? De la... De la protagonista. Vale, esto es como un tiempo de carga. Vale, a ver si no dura mucho. Mira, Arieta. Como si nos estuvieran hablando, ¿no? Pero, ¿quién? Bueno, como sea la abuela... Ah, sí, sí, ¿eh? Puede ser la abuela. No me fastidies. Esto tiene que ser en el sueño, ¿no? En el momento en el que está durmiendo. Hay un montón de fantasmas. Y bueno, vamos avanzando. No podemos hacer... Eh... Gran cosa. Simplemente avanzar. Vale, estamos siguiendo hacia... Hacia abajo. A ver si por aquí hay algo. ¿Y ahora aquí? Bueno, aquí. Ah, que nos hacen daño. Oiganos, ahí hay oso. Pero me van a matar. Estaba pensado para que nos mataran. Bueno, entre comillas, ¿no? Despierta. Bueno, ¿será una pesadilla o qué? Gracias por jugar. Vale, esta es la demo. Así que, bueno... Bueno, la continuación de la historia en el juego completo. Bueno, y hasta aquí la demo de Arietan of Spirits. Esta es la demo completa. Y bueno, si os ha picado la curiosidad de ver cómo continúa el juego, la versión completa. Comprar el juego, que de verdad, vamos, merece la pena. Merece la pena, lo tenéis en español, el apartado artístico es maravilloso, el control es muy fluido. Y bueno, la historia seguramente tenga muchísima importancia, como hemos visto aquí al principio, ¿no? Ya tiene mucha carga emocional, pues seguramente el juego, o sea, la historia del juego completo sea brutal, ¿no? O sea, algo impresionante. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final del gameplay, por haberlo visto, por darle a me gusta, por suscribiros al canal y recordar que subimos vídeos todos los días a las 4 de la canaria. No faltéis, os esperamos. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. ¡Yeah! Oye, puedo hacer aquí, ¿no? Unas pesas, unas dominadas o algo. Unas pesas, unas dominadas o algo.